Muy buenas tardes, soy Omar Mariluz y esto es Economía para Todos. Hoy, lunes 27 de septiembre, acabando la semana y estrenando un nuevo estudio en Economía. Pero, a ver, bastante convulsionado el ambiente en este momento. Cayó como, no sé si un baldazo de agua fría, pero sí generó muchísimo revuelo. Un tuit publicado el día de ayer, domingo por la mañana, por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, hablando de renegociar los contratos o el contrato con el consorcio Camisea. Y les cuento más, porque esto ha generado una serie de reacciones, incluso dentro del propio Ejecutivo. El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el ministro de Energía y Minas, Iván Medrino, llegaron a las oficinas de Pluspetro, la líder del consorcio Camisea, esta mañana, para entregar formalmente, ojo, formalmente, un documento o iniciar la renegociación del contrato de gas de camisea para la masificación del gas. Ojo con eso. En declaraciones a la prensa, el ministro Bellido manifestó lo siguiente, sumamente escueto, hemos venido a iniciar el proceso de renegociación, el Estado debe tomar acciones, es lo que comentó. Como se recuerda, el Estado peruano le otorgó la licencia a la empresa concesionaria en febrero del 2020 para la explotación de los yacimientos por 40 años. No, perdón, no es 2020, estamos hablando del 2000 en realidad. Ya hace varios años que se entregó esta licencia, 2006, para ser exacto y haciendo un poco de memoria. Pero ya hace varios años que se tiene esta concesión. A ver, justamente ahí vemos en imágenes la llegada un poco accidentada del presidente del Consejo de Ministros junto al ministro de Energía y Minas Merino y lo que fueron a hacer es entregar un documento. Hasta el momento, ojo, la empresa, el consorcio Camisea, a través de Pluspetro, no ha emitido ningún comunicado, no ha sentado ninguna posición. Vamos a ver cuál es la respuesta del consorcio. Pero a través de su cuenta en Twitter, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, convocó a la empresa concesionaria del gas de Camisea a una renegociación con el Estado. En caso contrario, dijo, advirtió, se optará por la recuperación o nacionalización de los yacimientos. En la publicación se puede leer, como está ahí en pantalla, lo siguiente. Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado. Caso contrario, y aquí viene la amenaza, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento. Bueno, ante estas declaraciones que fueron el domingo en la mañana, el presidente Pedro Castillo escribió también en Twitter que la promesa del gobierno es llevar gas barato a todos los peruanos. Pero agrega, y esto es importante porque le quita un poco el piso a su premier, y que cualquier renegociación se dará con respeto y restricto al Estado de Derecho y velando por los intereses nacionales. Y enfatizó que el Estado y el sector privado trabajando juntos por un mejor Perú. Y que va pues también un poco en línea con lo que decía el propio presidente hasta hace unos días en su primera gira internacional en México y en los Estados Unidos. Hablaba de respetar el Estado de Derecho, respetar la inversión privada, que se pueden sentir tranquilos los inversionistas de venir al Perú a invertir. Y claro, por otro lado, pues el premier hace una cosa totalmente distinta. Pero, ¿qué dijo el ministro de Energía y Minas, que finalmente pues es el encargado de este sector tan importante para el país? El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, se mostró de acuerdo con la renegociación del contrato de la concesionaria del yacimiento de Camisea durante su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso. Indicó que están dadas las condiciones para renegociar el contrato. A ver, vamos a escuchar qué es lo que dijo en este grupo de trabajo. Con respecto al gas y a las declaraciones del premier y todas las noticias que se han visto el día de ayer, lo que les puedo explicar primero. Desde el principio señalamos nosotros que íbamos a hacer un nuevo pacto. Es un nuevo pacto, en el cual muchas empresas ya están dispuestas a realizarlo. También hemos conversado nosotros, el Eplus Petro se participó en nuestra iniciativa de la reducción del gas licuado del petróleo. El pacto es real, ha habido reducciones entre 10 a 13.5 soles en la banda de precios. Creemos que, tal como otras tiendas políticas lo dijeron en campaña, es necesario una nueva renegociación y nosotros lo vemos como un nuevo pacto. Yo creo que están dadas las condiciones para ello y nosotros no vamos a violar ninguna norma ni tampoco ninguna forma en el trabajo este. Entonces, ustedes han visto nuestra gestión en estos últimos meses, dos últimos meses, en los cuales hay un diálogo abierto con todos los actores. Estamos recibiendo a todas las empresas. El miércoles les informo que voy a tener una reunión con la presidencia y con miembros de la Comisión de Energía y Minas del Congreso. También vamos a responder, muy amablemente, la carta que nos dirigió la cogresista Lili Camones. Y creo que con diálogo y con mucha transparencia, primero con información, se puede lograr a todos en favor de toda la población. Bueno, un tono totalmente distinto al que se le escucha al ministro de Energía y Minas, Iván Merino, ¿no? Porque, claro, una cosa es renegociar cualquier contrato del Estado con un privado o entre privados. Se puede renegociar si las condiciones empiezan a cambiar, si pueden haber espacios de mejora. Y, bueno, las dos partes se tienen que sentar, llegar a un acuerdo y negociar. Y eso pasa en todo el mundo, no solo en el Perú. Y eso no es, digamos, lo cuestionable. Lo que llama la atención poderosamente, y más en un ambiente de incertidumbre, es el mensaje que lanza el Premier, el presidente del Consejo de Ministros, porque plantea una renegociación de manera unilateral, que está muy bien, y dice, bueno, si ustedes no quieren, pues, mucha pena, los nacionalizamos. Con amenazas, pues, lamentablemente, no se lleva a ningún lado un proceso de negociación. Pero para tratar de entender qué hay detrás de todo esto y qué realmente es materializable y qué es más un fuego artificial que están mandando los políticos, vamos a conversar en este momento con Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas. ¿Cómo está, señor Herrera Descalzi? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Mariluz. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en principio, a ver, para plantearlo en los términos más simples, ¿es posible un proceso de renegociación del contrato con el consorcio Camisea? Y además de ser posible, ¿es necesario hacerlo? O sea, de que es posible, es posible en todo momento. Normalmente, en todos los contratos, hay una cláusula que establece que si una de las partes quiere hacer un cambio, entonces puede haber o tiene un reclamo. Hay un proceso de trato directo y si no, y si la cosa es tal, pues van a un arbitraje, ¿no? Eso es lo que se pone normalmente en los contratos. Entonces, es absolutamente legítimo que una parte quiera renegociar con la otra parte. Lo que es sumamente extraño es que una parte quiera participar en las utilidades, porque una parte es el Estado, entonces las utilidades es lo que ya es propiedad de los accionistas. O sea, la empresa tiene unas ventas generales, le descuenta los gastos, paga los impuestos y tiene recién la utilidad. Y esa utilidad, entonces decide si reinvierte parte de eso o si paga dividendos, ¿no? Pero las utilidades son propiedades de la empresa, de los accionistas. No sé cómo el Estado, sin ser accionista, puede aspirar a participar en las utilidades. Por lo menos, técnicamente hay una mala expresión, una expresión que suena errónea. O le falta precisión, ¿no? O a menos que el Premier Bellido se refiera a que el Estado peruano tenga una participación en el accionariado, que tenga una mesa en el directorio que también sea parte de esas utilidades. ¿Eso es viable? ¿Es posible? O sea, siempre es posible pedir las cosas. Pero cuando uno pide las cosas, tiene que pedir cosas razonables y en función de algún motivo. O sea, tiene que haber un motivo, tiene que justificar el motivo por el cual hoy, 21 años después de firmado el contrato, se pide un cambio de esta naturaleza. Además, la propia naturaleza de ser un contrato de 40 años significa que en 40 años pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Y en uno de estos contratos, el trato básico es que el Estado licencia a la empresa, o sea, la empresa es un licenciatario del Estado para extraer los hidrocarburos del subsuelo. Una vez que los extrae, le paga el derecho a usar esos hidrocarburos dándole una fracción de esos hidrocarburos, que es el porcentaje de regalía. El Estado escoge si quiere los hidrocarburos en especie o en dinero. En el caso de camisea es en dinero. Entonces, le recompra esa fracción, se la paga en dinero, y de ahí en adelante el contratista es libre de hacer lo que le parezca con esos hidrocarburos dentro de las obligaciones y los límites que le establece el contrato. Entonces, sobre eso los procesa, los comercializa, y finalmente como empresa tiene una utilidad. Sobre esa utilidad, antes de impuestos, paga el 30% o el impuesto a la renta, el porcentaje de impuesto a la renta que le corresponda, y el resto es utilidad, ya es propiedad de los accionistas. Entonces, exactamente qué cosa es lo que quiere, eso no queda claro. Tampoco queda claro para qué cosa lo quiere. Hablar de que tenga una renta excesiva en estos momentos es muy difícil de decir, porque el sector de hidrocarburos, especialmente en el Perú, tiene una situación de crisis. En la presentación que hizo, que presentó una parte que hizo el ministro de Energía y Minas al Congreso, hay unos cuadros donde se ve el rendimiento y la participación del sector de Energía y Minas en el PBI. Ahora, señoría de la Descalza, no se ha recuperado. Usted recordará hace algunas semanas en su discurso, el propio Premier anunció que justamente Petro Perú volvería a la producción y explotación no solo de petróleo, sino también de gas natural. ¿Este mensaje que ha lanzado el Premier puede estar relacionado a lo que hemos visto el último fin de semana que han despedido literalmente a 19 altos funcionarios de Petro Perú? Podría estar referido a la intención de que Petro Perú participe en el proceso de gas. O sea, el proceso en que lo que se entiende de los documentos presentados al Congreso y que además coincide con lo que han hecho otros gobiernos con la intención es masificar el gas. Así es. Y entonces en la propuesta se indica que Petro Perú sería una de las empresas que participarían en lo del gas. El tema es hacerse una pregunta de esta naturaleza. ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora en camisea? Entiendo que menos de 5 mil millones de dólares. Y la primera inversión, la inversión que llegó hasta el año 2004, fue algo así como 2 mil 400 millones de dólares. Entonces, en esa inversión se cumplieron los presupuestos, se cumplieron los plazos, se cumplió con todos los compromisos. Y un proyecto como el de camisea que partió de cero es un proyecto muchísimo más complejo que la refinería de Talara. Y la refinería de Talara, por otro lado, es un proyecto que ha estado a cargo de Petro Perú y está costando mucho más del doble de lo que realmente es el valor de la refinería. Todavía no se termina. Se dice que está en 98%, pero mi propia experiencia me dice que a veces el 2% final tarda bastante tiempo, podría tardarles hasta un año más. No lo sabemos en estos momentos. ¿Y cuántos años llevan en este proyecto? Llevan 7 u 8 años. Entonces, si comparo y la refinería de Talara, siendo un proyecto complejo, es menos complejo que camisea. Entonces, la pregunta es, ¿está Petro Perú que todavía no puede resolver el tema de la refinería de Talara en condiciones realmente de entrar al proceso de gas y al proceso de masificación del gas? Es una pregunta que cabría hacer. ¿Se tienen en estos momentos las capacidades para poder tomar este tema? Ahora, señora Herrera Escalzi, el Premier también en su mensaje, en su breve mensaje en Twitter, habla de o amenaza en realidad abiertamente al consorcio con nacionalizar los yacimientos de gas que controla el consorcio Camisea. ¿Esto se lo permite la ley en principio? No, no se lo permite. No se lo permite. Él tendría que llegar primero a una negociación con el consorcio. Entonces, si lo que hoy ha dicho en el sobre que ha entregado es que quiere la propiedad, etcétera, entonces le tendrán que presentar una propuesta, le dirán quiero vender o no quiero vender, o si quiero vender cuesta tanto, ¿no? Y tendrá que dar explicaciones también. O sea, es un tema demasiado complejo para tratar de condensarlo en algo tan simple como que o me aceptas darme, o aceptas darme más dinero, hacerme parte de las propiedades o te nacionalizo, ¿no? Yo creo que las ideas que ha podido expresar el gobierno a través de sus distintos niveles en lo que quiere hacer con Camisea no están muy claras. Y solo para terminar, ingeniero, y tratando de aterrizarlo para el ciudadano de a pie, ¿no? Para las familias que todavía usan balones de gas y que probablemente escuchan esto y digan, que bien, porque yo pago 50, 60, o he pagado 70 soles por el balón de gas cuando nosotros somos dueños de importantes yacimientos gasíferos en el Cusco. ¿Cómo todo esto termina afectándonos? ¿Cómo termina afectando al ciudadano? Primero, se le genera falsas esperanzas. Segundo, si uno mira la composición del gas, pensemos el gas natural que se vende en Lima, ¿ya? En Lima, uno puede comprar el equivalente a un balón de GLT de 10 kilos. Si lo compra como gas natural a través de la red de ductos, eso equivale, los 10 kilos son más o menos medio millón de BTU. Y el gas mismo, la sustancia propia, en boca de pozo, se vende, estimo, para el consumidor residencial a unos 4 soles el millón de BTU, lo cual significaría que el balón de gas cuesta 2 soles. O sea, la especie, donde quiera que se coloque en el Perú el gas, en boca de pozo cuesta 2 soles. Eso está lejísimo de ser el precio significativo de lo que pague el usuario final. Así es. O sea, no me refiero al GLP, me refiero al gas natural. Y si tomamos los ejemplos de Lima o de Ica, entonces, ¿qué cosa es lo que constituye el grueso del costo? El grueso del costo es el transporte y la distribución. En lo que se refiere a masificación del gas, la única ciudad que tiene realmente transporte es Lima. Entonces, Lima tiene transporte y distribución y más o menos la mitad de los usuarios y se ha escogido a los usuarios de los sectores C, D y E, es la que tiene gas. Tiene más o menos la mitad de los usuarios de la ciudad de Lima. En las otras ciudades el primer gran problema es el transporte. O sea, primero tienen que tener un transporte y al costo de 2 soles por el equivalente, no por el balón de gas sino por el equivalente al balón de gas. Hay que agregarle el costo del transporte, el costo de la distribución y entonces, en eso, absolutamente nada tiene que ver el precio del campo. Sí, claro. Si se regala, si se regalase el gas, todo lo que se reduciría es 2 soles. Así es. No, lo que hay que abordar es el transporte y la distribución. ¿Cómo transportamos el gas natural para todos los peruanos? Ese es el gran tema de donde no se está tocando. Muchísimas gracias, señor Herrera Descalzi. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, explicando un tema que de por sí es bastante complejo, pero vamos a ver las repercusiones que tiene los mensajes que se envía desde el gobierno. Hacemos, antes de ir a los anunciantes comentarles algo, según fuentes de RPP Noticias, el premier Guido Bellido ha convocado para esta noche a una reunión de trabajo y coordinación a los ministros de Estado será a las 8 en punto de la noche en el gran comedor de Palacio de Gobierno. Así que vamos a ver qué temas se tocarán en esta reunión. Ahora sí, vamos a la pausa, venimos con más en Economía para Todos.